Música ¿Quién quiere ir manejando? No, el franero, la... Yo vengo... No, yo vengo de aquí a Parachá, no es de su coche. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No, no me firma, por favor. No me firma, háganme un favor. Es todo mi corazón, no me firma. No, 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 no. Oye, oye, no te manejamos todo, vete a mi, que se mantiene un cabozbo de este en la cabeza. Vete, ¿cómo tú te llamas?